¿Qué tal? Bueno, pues aquí empieza el viaje, aquí a última hora haciendo la meta como siempre, porque yo siempre dejo las cosas por última hora, y digo, yo estaba segura, digo, seguro, seguro que me cago, seguro que me cago, no sé, me voy a meter la lentilla, no sé qué hacer, a ver si tiene la meta, no sé, me voy a meter eso, así como estaba antes. Bueno, en un poquito de tiempo vienen a recogernos, espero que no se me caiga nada, así que ya nos veremos en el aeropuerto, serán 12 horas de vuelo, así que yo diría que tengo cosas que contar. Bueno, pues ya estoy en Madrid, ahora me toca el vuelo de Madrid a Buenos Aires, que es el más largo, y ahora, os vais a reír de mí, ¿vale? Pero yo me pregunto lo siguiente, yo he dado un blow-up, ¿vale? Lo digo en serio. Entonces, claro, la policía, al ver mi foto del DNI, ha dicho, bájate la mascarilla, yo me lo he bajado, y dice, vale, yo, como que, ¿cómo que vale? Si me he cortado el pelo, me he hecho la ceja, ¿cómo que vale? No estoy igual. Perdón, es que los vuelos me afectan a las neuronas. La tiene afecta todo el año, hija. No. Bueno, pues literalmente después de recorrer mi medio aeropuerto, vamos a entrar a la sala, creo que habrá comida, así que voy a aprovechar y voy a cenar allí, así que ya nos cena después. Sí, gracias. Huele súper bien aquí adentro. Vamos a ver qué es lo que hay de comer. Esta es la parte de bolladilla, ¿eh? Me voy a coger un agua. Voy a ir para otro. No, no, no. Me voy a probar el pollo, si está bueno. La verdad es que me lo he cogido por probarlo, porque es que ya me he tomado una bebida antes y no me cabe nada, pero bueno. Está súper tierno y súper bueno. Tu papá que no me ha dado tiempo ni porque es lo que le ha dejado mi padre. Yo demasiado rápido. Me comí dos croissants y una tarta de zanahoria. Bueno, me la comí tan rápido que no sé ni de qué irá. Papá, a ver, espérate un segundo. ¿Puedo decir algo que has dicho, por favor? Ya, ya me parece que hay masaje o algo. ¿Hay masaje? Mira, yo solo me voy al mantán para cotidiar y para saber si es verdad. Si no es verdad, voy a venir aquí y me voy a esperar contigo. Mira, ya no hay masaje. Mira que estaba cómoda, pero solo me voy al mantán para saber si hay masaje o algo. Qué chulo, huele súper bien aquí adentro. A ver. Creo que aquí tienes que pasar tu tarjeta de parque y ponerle un código o algo para que el jefe te abra la puerta. Y voy yo y la abro para que no se pueda abrir. Pero esto serían las duchas. Tengo una curiosidad por saber cómo son las duchas. Porque no me apetece ducharme. Bueno, os voy a enseñar las camas si queréis descansar en el aeropuerto. Aquí no puedo dar un llanto. Me parece que no te hacen masajes, solo puedes dormir. Bueno, mal que no hay nadie durmiendo. Y pues ya estaría. Son en total... Uno, dos, tres, cuatro. Contado. Mi padre me ha hecho una broma que no es graciosa. Como sabe que soy adicta a los masajes, me ha dicho hay masajes para que me levante y me dé una vuelta. Es lo mejor que le puede decir a un hijo. En vez de, le voy a dar una vuelta, dices eso y ya das la vuelta solo. Un momento, me pongo mi chaqueta. ¿Estás preparada, Marti? Sí, llevo aquí esperando cuatro horas. Estoy que la verdad ya ganas de montarme en el avión. Para no hacer nada, porque voy a hacer lo mismo que he hecho aquí y nada. Pero bueno, al menos ya estoy volando. Oye, papá, qué miedo. Si nos caemos. A mi padre le da igual. Hola, ay, perdón. Hola. ¿Pues por el segundo paso? ¿Papá, no tengo que ir? ¿Qué? ¿No tengo que ir? ¿Quiere que tengo que ir? ¿Quiere que? Hola, hola. ¿Quiere que? Pues ya estoy aquí en mi asiento. Tengo una tele. Algo para poner, o sea, un de esto para poner aquí en la mochila. Esto, una mesita para escribir o para hacer lo que sea. Pista, no lo voy a utilizar, me voy a dormir todo el viaje. ¿Qué más? Eso es para, ah, yo sé para qué sirve esto. Esto ya lo he preocupado yo, pues. Todavía no se puede. Bueno, cuando se pueda lo enseño. Esto es para poner esto cómodo, ponerlo como una cama y eso. Y le tengo aquí un muro para cuando me pelee con mi madre. Será pronto. Así que cuando me pelee con ella, solo tengo que subirlo. Uy. ¿Cómo se baja? Ahora te vas a quedar ahí peleada. No sé cómo se... ¿Cómo va a caer? Pues ya he despegado el avión y lo noto porque ya me empieza a doler la cabeza. Pero no os imagináis cómo me duele. Así que para distraerme vamos a ver cómo funcionan estos aparatos de aquí. A ver. No, antes de nada, ¿sabes? Que me voy a quitar esto porque no voy a durar 12 horas. No, 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 no. O sea, uy, madre mía. Que dolor de cabeza. Siento que se gira la vida en una moneda. Parece que vamos en un barco. Bueno, antes me han dado un neceser, pero ya lo he abierto. Tenían esos calcetines de abuela. No creo que me los ponga, pero ya los dejo ahí por si acaso. Luego estos sí que no me los voy a poner. Antihap. A dormir. Y luego Todo eso venía aquí adentro Una pasta de dientes Un cepillo Está muy bien porque Tiene las dos formas Esto Esto es buenísimo, me lo he echado antes de la cara Y se me ha quedado súper suave Y huele súper bien Vale, ¿qué más? Esto que es para los oídos, que tampoco me lo voy a poner Un cepillo de dientes Luego un bálsamo labial Y ya está Y luego me voy a enseñar Esto de aquí, que me encanta Es para manejar el asiento Porque el asiento se puede echar para atrás Me encanta A mí me encantan las jinterías Como puedes poner La luz, para leer Mira, uy No se quita No, eso es para las Esto tiene La consola para cuando te aburren Bueno, no, creo que es para la tele Que entiendas ¿Veis? Y ahora pues Le dais a Ver películas No voy a ver absolutamente nada Pero me divierto saber Qué hay en la tele Vamos a ver las noticias Es broma Lo voy a apagar Y ahora A dormir Voy a sacar ¿Sabes qué voy a sacar? La almohada Que me imagino También viene un edredón Pero el edredón No lo voy a sacar Porque de momento No me quiero morir Pero la almohada El edredón te puede quedar Ahí no te venís Y ya está Oye, pues no es incómoda La almohada Está bien Faltan 2 horas 28 Me he pasado todo el vuelo Durmiendo Y pasando calor Como podéis ver Como podéis ver Me he desabrochado El mono Me lo he dejado Como pantalón Estaba sudando Y bueno Ya lo que queda Ya es nada Esto ya es una vez Cerrar de ojos Mira Os voy a enseñar Por donde vamos Mira que chulo Con eso te entretienen Las 2 horas Bueno pues me han traído Esto para desayunar Porque yo he visto La hora Y son las 10 de la mañana Para mí O sea en España O sea en España No se configurara Pero bueno Una tortilla A ver La voy a probar Y la verdad Es que me suelo comer Esto Para el morzal Pero bueno No está mala Bruta Bueno Una de cada clase Y No tengo ni idea A ver Lo voy a abrir Lo voy a probar ahora Que va Está muy bueno Si creo Y luego me han traído Una pequeña mermelada Esto me lo voy a comer Con este pan Lo que ahora Cuando venga Otra vez Paso por aquí Le voy a pedir un croissant Porque me he arrepentido Acabamos de llegar Justo ahora La verdad No voy a mentir He pasado miedo He estado todo el viaje Pensando que nos vamos a caer Así que Estoy muy agradecida Al piloto La verdad Pues ya he ido al baño Me he mojado la cara Al menos Estaba un poco como Mareada Y mi padre Mientras me ha Cogido las maletas Gracias papá ¿Dónde vamos ahora? Ahora tenemos la aduana Y después lo que hay Que voy a avanzar Acabamos de salir ¿Lo ves? ¿Lo ves? Yo si lo veo ¿Lo ves? Ya está Llama a tu hijo Ya está ¿Ya está? Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno Abrazo Me voy a dejar Pau Ya estoy aquí Vean con quien estoy ¿Me echaste de menos? No Si Obvio Marti, ¿qué te parece a tu suegra? Pues muy guapa, la verdad No, en serio, cuando se bajó la maquería Más guapa en persona Ven, saluda a la cámara, di algo Pues acabamos de llegar a un hotel Muy bonito Así que me voy a duchar, que de tantas horas del avión Me apetece un baño Me voy a vestir y vamos a almorzar Hola Linda, ¿te parece si nos sentamos por ahí? Bueno Linda, ¿querés que te ofrezca algún trago? Bueno A ver, tengo el ají Sí, por mi cumpleaños, que es dentro de dos días Mi regalo de cumplemín, borracharme Tenés ahí con el ají entre 30, opción Vamos a descubrir el patio del hotel 3, 2, 1 Arre Uy, se usé mucho Qué bonito, qué bonito que es Qué abuso Acá nos casamos, Mardi Ah, igual meses, si o no, no hay pileta Pensabas que había? Sí Pero está buenísimo, igual, está tremendo Ups, güey, ¿se puedo pisar? ¿Esto? No, el césped, ¿se puedo pisar el césped? Eh, obvio Sí, ahí mira, va a presentarse acá Pues acabamos de llegar a mi habitación ¿Te abro? Sí Uy, pero qué grande, ¿no? En la cámara no se ve tan grande, pero os juro que es muy grande A ver las vistas A ver el baño, espérate un segundo Uy, que no me veo nada ¿Dónde está la luz? Ahora sí Oye, pues el baño también es bastante grande, eh No está mal Nos hemos enterado que el hotel tenía una piscina Lo metimos por abajo y quedamos la staff Bueno, quedamos donde estaba me lavando la ropa Para nada que ver, me metí en cualquier lado Se había ido por la escalera de emergencia porque no sabían por dónde salir Y mira, justo enfrente hay un gimnasio No, ese hogar no es para mí Pero oye, la piscina está súper guay, eh Hoy yo tengo que levantar 100 kilos, Martín Mira qué chulo eso de ahí, para echarse una siesta Yendo Yendo No, puedo ir yendo, que siempre dormí siento en todos lados ¿Estás listo? Sí No me empujes Muerte Que no, que es que no quiero mojarme el pelo, no me empujes No, no me empujes No, no me empujes No me fío de ti Ah, qué feo que está ¿Por qué? ¿Por qué hago eso sufrido? Ay, ya me hice Oiga, métete, métete Esto tú no Quiero hacer uno de estos videos de TikTok Yo soy yo No, si es que al final me voy a mojar el pelo No, ya te quito Sí No, ya te quito No es gracioso No, ya te quito No, 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 no. Eso no vale. Es por el alack. Por el alack. Ah, no. Espérate. Es mentira, mira que abre los ojosances. Es que el alack está lejos abajo. Venga. Venga. Dos, tres. No, he ganado Está grabado, he ganado yo Es muy tramposa, es demasiado tramposa No puedo jugar más a nada Señores, acá terminó Mi trabajo porque No se puede jugar con este Chao, me voy Son las 3 de la tarde Ya estamos duchaditos Y yo ya me he cambiado de ropa ¿Tú te has cambiado de ropa? No, yo sigo con la misma ropa No, mentira Y estábamos a punto de comer en el Starbucks Porque a mi padre le ha entrado un ataque de hambre Y casi comemos en el Starbucks Pero bueno, ¿ahora dónde vamos a comer, papá? Donde podamos Donde podamos Me ha vuelto de hambre Bueno, yo la verdad El avión no comes en dos días El avión Mira qué bonito Sí, me encanta Hace un calor Hace falta algunos árboles aquí Pero bueno Esta es la plaza San Martín Y esa que está ahí Es San Martín Te lo presento San Martín Martina Martina San Martín Sí Nos ha olvidado grabar el almuerzo Pero mira, os enseñé algunas manchas Y vosotros intentáis adivinar Qué es lo que he comido Espérate, ¿dónde está la mancha? Ahí ¿Hay una mancha? ¿O se he comido acá? ¿Para qué he comido acá? No, he comido espaguetis con albóndigas Está muy bueno ¿Y tú qué has comido? Eh, todo una pizza buenísima Mira qué bonito ¿Qué es eso? ¿Qué es esto amor? No sé, te juro No te voy a decir que te miento Ahí está Tu papá lo sabe ¿Qué? ¿Qué es? Centro naval Anda, que lo sabe mi padre y no lo sabes tú No, comete a cartel ahí ¿A dónde acabamos de entrar? No sé, tu papá sabe Papá, ¿dónde estamos? Mi papá es guía turístico En la Galería Pacífico ¿Y qué has dicho del arte? Que acá hay unos frescos Que son obras de arte Ah, mira, ahí lo veo Mirad Las obras de arte Qué bonito Es como porque parece Centro comercial Pero museo al mismo tiempo Los padres dicen que yo ya he estado aquí Pero yo no me acuerdo Así que es como si lo estuviera viendo todo de nuevo Por primera vez Así que lo disfruto como la primera vez ¿Con quién estoy aquí? Hola ¿Yo cómo te llamas? Uma Soy la hermana de Gonzalo Ha venido toda la familia Vamos a comer ahora Somos 12 personas No sabía cuántos éramos hasta que la chica lo dijo Y bueno, estamos aquí esperando Yo tengo un hambre Hoy en España es como la una y media de la mañana Así que tengo mucha hambre Por eso tenemos esta Que lo cubre todo ¿Qué? ¿Te pediste una hamburguesa? Sí Yo también Claro Con esta lo cubre a roto Gonzalo también Los tres iguales No puedo No puedo Por lo menos yo también Yo dejé esto pero porque me duele un montón la barrigua Igualmente Dos platos Marta Versus Voy a dejar que este me pase Voy a comer un poco más ¿Todo puede? Pero eso no se te pasa Da igual Me voy a comer Aquí, yo la ya Y Nice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!